Sefron La Voz aquí nomás probando las luces especiales que tengo aquí. Como verán que todo es un efecto, etcétera, etcétera. So, quiero aprovechar de mandar saludos a toda la gente por allá de Guerrero. Si que lo sabe, Sefron La Voz presenta directamente desde Cuba Libre Guerrero. Y no se olvide siempre y cuando aquí en La Buena y La Mada estamos. Ya lo sabe.